Hola cáncer, hoy es miércoles 31 de mayo de 2017 y en este miércoles es un día de intensa actividad dentro de tu vida amorosa y familiar porque vas a estar muy claro mentalmente, aclarando sospechas y dudas al mismo tiempo con muchas ideas que contribuirán a que aumentes tus ingresos dentro de poco tiempo. Vete preparando y acostumbrándote a la idea de un cambio en tu entorno porque así no te tomará de sorpresa cuando alguien incumpla su palabra, falte a una cita o no actúe de la forma esperada. En el amor nadie podrá engañarte ya que sabrás qué hacer en todo momento. Si dijiste o hiciste algo que no era adecuado, ahora es el momento de disculparse para no perder por una palabra maldicha una bonita relación de amistad o incluso de trabajo. Procedamos a describir los aspectos concretos de tu día de hoy, como el amor, la salud o el trabajo. En la salud es posible que cambie tu escenario social, causando dificultades o problemas dentro de tu realidad existencial. Cuando te dejas llevar por esas emociones negativas, perjudicas tu salud y al fin y al cabo las cosas quedan como están, así que de ti depende verlo todo desde un prisma más positivo. En el trabajo, tus ideas no siempre coinciden con las de tus compañeros de trabajo ni tampoco tu manera de ser y estas circunstancias pueden causar conflictos o desavenencias si no las manejas de manera diplomática y hábil, algo que sabes hacer bien cuando flexibilizas tus reacciones de tu signo. Y ahora en el amor, las combinaciones planetarias que imperan ahora en tu signo te ayudarán a recuperar lo que pudiste haber perdido por una imprudencia o un momento de ofuscación en tus relaciones personales. Así que no te preocupes porque todo va ocupando su lugar y se va restaurando los conflictos. Hasta mañana cáncer, disfruta de tu día.